El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Atención, repliega fuerzas Israel en Gaza. Israel retiró sus fuerzas terrestres de la franja de Gaza y comenzó una tregua de 72 horas con jamás como primer paso hacia negociaciones que permitan poner fiebre al conflicto. Y bueno, pues sobre el terreno están los vehículos blindados y la infantería de Israel que se retiran y que se han retirado ya por completo de la franja de Gaza antes de la tregua al concluir su objetivo principal, destruir los túneles de infiltración a través de la frontera. Su objetivo ha sido cumplido. Las tropas y los tanques serán redistribuidos en posiciones defensivas fuera de la franja de Gaza. Afuera, según lo indicó el portavoz del ejército israelí. Hoy, los mediadores egipcios tomarán contacto entre las partes para lograr un césar fuego sostenido y acaso, acaso, construir una base que sirva de ruta a la paz. ¿Será? Bueno, pues así las cosas ahí en Gaza. Mientras tanto, sobre el terreno, vuelta a casa. Sobre el terreno, muchos palestinos salen de los refugios y regresan a sus casas. Ahora que la tregua lo permite. Muchos encuentran con que no hay casa. O bien, solo hay fierros retorcidos, polvo y piedras. Es la cara dramática de la guerra para los que sobreviven. Se calcula que el conflicto actual en Gaza ha generado medio millón de desplazados. Si es que se mantiene la calma, sería la interrupción más larga de casi un mes de combates en los que han muerto unos 1,900 palestinos y 67 israelíes. En otras cosas, no voy hasta Estados Unidos. Ébola llega a la segunda persona infectada a la Unión Americana. Es una mujer. Su nombre es Nancy Wright Ball y es parte del grupo de ayuda SIN USA. La segunda misionera estadounidense diagnosticada recientemente con ébola en África Occidental aterrizó en Atlanta esta mañana, tres días después de que un primer paciente estadounidense arribara y fue trasladada a la misma unidad especializada y aislada, claro, para que reciba tratamiento. La paciente llegó a Georgia, procede entre Monrovia, capital de Liberia, y fue llevada al hospital Emory. Se trata de la segunda persona infectada con ébola que toca el continente americano. Bien, regresamos. Nos regresamos a México, nuestro país. Atención, ¿qué ha pasado en nuestro país? El Senado aprueba cambios a las leyes secundarias de la esperada reforma energética, con lo que cierra el ciclo legislativo y envía al Ejecutivo para su promulgación. Más, muy curioso, autoridades mexicanas rescatan a dos leones, sí, sí, dos leones abandonados dentro de un carro ahí en una zona selvática del este del país, sin agua y sin alimento. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó en un comunicado que los leones, por cierto, un macho y una hembra, aparentemente fueron dejados por un circo en una zona de la selva del estado de Yucatán, así de plano. La Procuraduría refirió que ambos leones les había quitado las garras. Fueron trasladados a un zoológico de la zona para ser atendidos en estos momentos que usted escucha este noticiero en Blu Report. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blu Report y síganos en arroba blu report emex o bien en arroba si lo di. El mundo desde México. Blu Report. El mundo desde México. Blu Report.